Qué tremenda la denuncia de Fiscalía con esto de los certificados truchos, ¿no? Sí, y no son pocos las personas que abrían, porque en realidad era, se vendían. Un dato. Había una organización, ponele, yo tenía... Dos, dos. Dos. Al menos dos. Teníamos... Empleados públicos. Ah, y tenía... Quienes vendían. Esas recetas, acceso a hacer recetas, de alguna forma, y vendían las recetas. Sí. Las personas que vendían eran al menos dos. Empleados públicos. Que habían, bueno, conseguido, adulterado con sellos apócrifos. Y al mismo tiempo, bueno, con todo lo que significa la receta. Y se dedicaban a la comercialización, a la venta de certificados médicos. Y quienes lo compraban, ¿no? Para acceder a estas licencias, que en realidad eran licencias truchas. Porque en realidad no estaban enfermos cuando se las terminaban concediendo, ¿no? Porque iban con ese certificado. Se presentaba el certificado como fundamento. Y lo que terminaba ocurriendo era que no son pocos los empleados públicos que han comprado esos certificados médicos. Esto lo vienen siguiendo, se vienen investigando desde hace rato, hace varios meses. Hubo un procedimiento judicial. Es decir, que no es que ya los sorprenden ahora, sino que después de una denuncia, de una intervención, porque lo venían desde ya una investigación de antes, reincidieron. Bueno, como han reincidido, bueno, ahora se ha intensificado la acción por parte del Estado. Están citados para el próximo, estas dos personas, para el próximo 26 de noviembre. Y lo que va a ocurrir es que allí la Fiscalía de Estado ha pedido presentarse como querellante en función de que se trata de una defraudación a la administración pública, ¿no? Y estas personas están denunciadas por falsificación de instrumento público. Por un lado está la cuestión judicial de estas personas por lo que han hecho, ¿cierto? Y por otro lado, habrá que ver qué es lo que viene en relación a esta cantidad importante de empleados públicos que compraban los certificados médicos. ¿Qué responsabilidad tienen los que compraban? ¿Sabían que compraban? Tal cual, tal cual. Y habían llegado a un punto en que, como suelen decir, se cebaron, porque empezaron a venderlos, los promocionaban, la promocionaban la venta a través de las redes sociales. No. Mirá vos, así que dos personas veniendo y los otros comprando tienen también su responsabilidad. Por cierto, por cierto. Porque sabés lo que estás haciendo. Pero por cierto, sí, es grave. Muy grave. Sí. Muy, muy grave. Así que estas dos personas dentro de unos días van a tener que ir a declarar. Sí, entiendo que es la audiencia de formulación de cargos. Que ya está fijada para esa fecha. Lo que se está hablando, por un lado, de la responsabilidad de estas dos personas y por otro lado, la responsabilidad de todos estos empleados públicos que compraron este certificado, truchos, ¿no? Una estafa, ¿no? Una estafa en el detalle. La defraudación. Se debe haber, este caso debe haber tenido un seguimiento en el tiempo. Sí, hay un seguimiento en investigación por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la provincia, de qué depende el Ministerio de Hacienda, ¿no? De hecho, hoy uno de los funcionarios que va a acompañar al fiscal de Estado en la conferencia de prensa es Alberto Ciber, un funcionario de carrera, se puede decir, ¿no? De la Administración Pública y puntualmente del área de Recursos Humanos. Y allí van a brindar detalles como esto es lo que estamos conversando ahora, Nino, acá nosotros. Bueno, ¿y beneficiados con estos certificados truchos hay alguna idea de la cantidad de gente? Una larga, larga, larga lista.